Muy buenas chavales, seguro que muchos de vosotros pensasteis que este efecto se hacía con el Google Earth Pro. Pues déjame deciros que teníais razón. Bien, antes de empezar con el tutorial debemos buscar una zona que haya cambiado bastante en los últimos años para que el efecto sea más visible. Esto lo digo porque yo antes lo intenté con otra zona de Madrid que pensaba que tendría más cambios y como podéis ver en este vídeo apenas tenía cambios. Se ve si alguna zona ahí en el centro que cambia pero pero al final no me gustó cómo quedó porque los cambios eran demasiado sutiles. Entonces lo que hice fue buscar una zona donde supiera que construyeron casas últimamente para que el efecto destacará muchísimo más. Bueno una vez que tenemos instalado el Google Earth Pro lo abrimos y buscamos una zona que como os decía tuviera muchos cambios en los últimos años. Yo me decanté por esta de Rivas vacía Madrid. Hay zonas en el extranjero que también se cumplen estas condiciones pero me apetecía hacerlo producto nacional. Entonces aquí tengo el marcador, hago doble clic y voy a él. Bien, pues ahora si hacemos clic en este icono de aquí, este de la flechita así retorcida, pone muestra imágenes históricas. Utiliza el deslizador de tiempo para seleccionar la fecha de las imágenes. Pues eso, como bien pone aquí, la última es de 2017. Concretamente, esto puede ser un poco lioso porque la primera cifra es el mes, después es el día y después es el año. ¿Por qué sé esto? Pues porque tengo muchos estudios. Qué va, lo sé porque si comprobamos otras fechas vemos que el mes 16 no puede ser, pues esto tiene que ser el día. Dependiendo de la zona podremos ir más atrás en el tiempo o menos. Esta en concreto la más vieja es de 2002. La siguiente 2002 también. 2003, 2005, 2006, 2007. De 2007 salta 2009. Por eso en el vídeo no había ninguna imagen 2008. Y básicamente el truco consiste en, nos vamos a la primera y vemos que está todo más o menos bien. Aquí vemos que esta zona, si hago zoom para atrás, lo veréis, puede que se encontréis zonas. Mirad, si hago más zoom para atrás, esto como ya es realmente otra foto, por eso no aparece la franja esa. Pero si hago más zoom, veis que cambia la foto. Dependiendo de lo cerca que estemos, pues nos muestra unas fotos u otras. Pero bueno, a lo que iba, que me estoy enrollando demasiado. Tenemos que tener cuidado con las, con las fotos, si tienen de estas franjas, evitarlo, porque obviamente eso queda fatal. También si os fijáis la siguiente foto de 2002, veis que aquí, hasta aquí es una foto y hasta aquí es la foto anterior. Entonces tenemos que tener cuidado también con estas cosas. Entonces en el tutorial, yo para aprovechar la foto más antigua, lo que hice fue girar un poco el plano. En este caso lo que vamos a hacer es el encuadre hasta justo donde hay el cambio de foto. Entonces lo que vamos a hacer es guardar una imagen de cada año. Miramos dentro de cada año la foto que esté mejor. En este caso lo que está mejor es esta, la primera. Y nos vamos a este iconito de aquí. Aquí pone guardar imagen. Clicamos en él. Nos aseguramos aquí en que en opciones de mapa está esto desmarcado para que no nos salga absolutamente nada de texto. Queremos la imagen pura y dura. Aquí escogemos la resolución. Lo que vamos a hacer es coger la máxima. Esto nos permitirá hacer el encuadre que nosotros queramos sin perder calidad. Le damos a máxima y guardar imagen. De nombre de archivo vamos a poner el año. 2002. Bien, y ahora vamos a buscar otro año que esté bien. 2003. Esta está bien porque el corte lo tiene en el mismo sitio. Si vamos a usar el encuadre, pues ya no nos saldrá. El encuadre de antes, o sea que guardar imagen. 2003. Y así con todos los años. Si hay algún año en el que haya más de una foto y se vean muchos cambios, pues podemos guardarla con el nombre de año, guión 01 o guión 02, etcétera. Bien, aquí están todas las imágenes que he guardado. Pues el siguiente paso es montar el efecto en After Effects. Bien, una vez en After Effects importamos los archivos. Botón derecho, importar archivo. Los seleccionamos todos. Clicamos en el primero. Clicamos en el último apretando mayúsculas. Con esto seleccionan todos. Importar. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva composición. En este icono de aquí. La vamos a hacer a 1920 x 1080. 60 fotogramas por segundo. Full HD. Una duración aproximada de 50 segundos. Mejor que sobre, que no que falte. Aceptar. Y ahora vamos a ordenar los archivos por orden inverso al nombre. De más a menos. De tal forma que tengamos el año más reciente arriba del todo. Seleccionamos todas las fotos y las arrastramos a la composición. Como veis, las fotos se ven muy de cerca. Esto es porque las fotos tienen mucha más definición que la composición. Entonces vamos a encajarlo. Ahora con todo esto seleccionado pulsamos S y nos permite modificar el tamaño de la foto. Vamos a darle a 40% y ahí está perfectamente encajado. Bien, ahora seguimos con todo seleccionado. Vamos a pulsar la tecla T. Lo que vamos a hacer ahora es modificar la opacidad. La ponemos en 0. Activamos el relojito porque la vamos a animar. Pasamos aquí al segundo 1 y ponemos la opacidad en el 100%. Con esto lo que hacemos es un fundido de un segundo. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es decidir cuánto queremos que se muestre cada foto en pantalla antes de pasar a la siguiente. En el vídeo que visteis ayer yo me decanté por dos segundos cada foto. Entonces sería un segundo de fundido más dos. Lo que viene siendo tres segundos. Pasamos al segundo 3 y ahora aprovechando que tenemos todas las fotos seleccionadas modificamos la duración de cada uno arrastrando desde el final. Con la tecla mayúsculas recordad tenemos más precisión. Encaja ahí perfectamente como un imán. Aquí lo tenemos tres segundos cada foto. Bien, ahora contraemos todo esto. Ya podemos deseleccionar todo porque vamos a trabajar con cada una individualmente. Bien, nos vamos ahora al segundo 2. Desplazamos la penúltima foto hasta que encaje en ese segundo. En ese segundo empieza. Se solapa con la última justo un segundo. Un segundo es la transición, dos segundos es la duración de la foto. Vamos ahora al segundo 4. Desplazamos la siguiente. Segundo 6, la siguiente y así todas. Bien, ya lo tenemos. Podemos hacer una pequeña previsualización a ver cómo queda. Si os fijáis hemos modificado también la opacidad de la primera. Yo la primera no voy a modificar la opacidad. Entonces voy a opacidad 100% y desactivo la animación. Previsualizamos ahora con espacio. Vemos cómo se va haciendo el fundido, pero queda todo como muy estático. Así que vamos a aplicarle un pequeño zoom. Aprovechando que tenemos mucha resolución de imagen, podemos hacerlo sin perder calidad. Entonces volvemos al principio. Bien, vamos a crear un objeto nulo que afecte a todas las imágenes. Entonces botón derecho del ratón, nuevo, objeto nulo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todas las imágenes y en esta espiral de aquí, cualquiera de ellas es igual, lo arrastramos al objeto nulo. Si os fijáis en este menú desplegable de aquí, se ve que en todo expone nulo 1. Esto quiere decir que todo lo que los parámetros que modifiquemos en este objeto nulo va a afectar a todas estas imágenes. Entonces vamos a crear la pequeña animación. Con el objeto nulo seleccionado, pulso S, activo el cronómetro de la animación. El tamaño de partida siempre va a ser el 100%. Recordad que es un objeto nulo o nuevo. No es la resolución de estas imágenes, que recordad que era el 40%. Bueno, pues el 100% en el principio y al final del todo vamos a ponerle, pues vamos a ver, 138 más o menos. Y esto es todo. Ya tendríamos el efecto que buscábamos. Ahora ya solo nos restaría renderizar. Bueno, antes tendríamos que ajustar el tamaño de la composición aquí. Deslizamos esto, usamos mayúsculas para ajustarlo bien. Vemos que al final tiene una duración de 31 segundos. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al ligue. ¡Suscríbete al canal!